... ...jóvenes de toda la diócesis participaron... ...en el encuentro cristiano Luces en la Ciudad... ...este año bajo el lema, tu amor me alegría. La jornada comenzó con la acogida de los participantes... ...en la Plaza de la Virgen... ...donde se realizaron diferentes actividades... ...danzas y dinámicas de grupo. El encuentro cristiano al que acudieron... ...jóvenes de parroquias, colegios, movimientos... ...y asociaciones juveniles... ...continuó en la Facultad de Teología... ...San Vicente Ferrer de Valencia... ...donde se realizaron diferentes talleres... ...uno dirigido a adolescentes... ...otro a jóvenes entre 18 y 30 años... ...y otro para mayores de 30. El Cardenal Cañizares presidió una Eucaristía... ...en la Parroquia de San Esteban... ...con todos los participantes del encuentro. Finalmente, los jóvenes compartieron una cena solidaria... ...cuya recaudación irá destinada... ...a un proyecto de ayuda a la Iglesia necesitada... ...para dar alojamiento a 200 familias cristianas... ...perseguidas en Irak. La jornada concluyó con un concierto de música cristiana... ...a cargo del Grupo Alborada y un karaoke. ...perseguidas en Irak. Gracias.